Estaba esperando en el sol Quizá no comprendas como soy Pero de lo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No me preguntes más si yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Y si sientas cuánto te quiero No puedo perderte Eres mi refugio hasta el final He estado buscándote en el sol Sin ti ya no hay vida No hay razón Pero de lo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No me preguntes más si yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Pero de lo por seguro que no voy a fallar Pero de lo por seguro que no voy a fallar Porque de lo por seguro que no voy a fallar Porque de lo por seguro que no voy a fallar Pero de lo por seguro que no voy a fallar Todo mi corazón Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir ¡Ay!